hola ángeles de renales bendecido día bendecida noche donde quiera que te encuentres yo soy diana tu coach y mentora holística bienvenidos a alas en acción hoy vamos a ver qué energías que le en esta lectura para tauro que tienen los guías los seres de luz y maestros para ti vamos a activar la energía de nuestros ángeles arcángeles seres de luz guías y maestros para tauro en esta semana que es ese mensaje que energía se está moviendo en todas las áreas para tauro en esta semana tú puedes tú puedes seguir adelante tú puedes salir victorio victoriosa en lo que deseas en tu vida simplemente debe soltar los miedos que te acobijan en este momento es momento de la liberación es momento de expandir tus cimientos a las buenas nuevas que el universo tienen para ti wow y comenzamos con la carta de la regeneración la carta de que nos habla de resurgir como el ave fénix desde las cenizas de relucir con lo mejor y la mejor versión de pitauro cuando muchos de los tauros se encuentran en una encrucijada no saben qué dirección tomar se sienten atados o atada no saben si qué camino tomar se sienten perdidos o perdidas me están hablando aquí los guías que es momento de reconstruir la familia de reconstruir la familia desde el amor desde la guía desde la sabiduría desde de dejar ir situaciones que aunque no sean de tu agrado debes dejarla fluir que el universo te ha estado preparando y tú te has ido preparando para los cambios importantes para tu vida pero dices momento para aclarar los caminos de limpiar tus emociones limpiar tu centro de rencores de resentimientos de miedos por cosas que hayas hecho de comenzar a perdonarte a soltar todo aquello que no está aportando nada en tu vida que no está solo o sola que siempre estás acompañado y que para tu triunfo es en equipo no es solo y que muchas veces te preguntas para qué por qué por qué me pasó esto pero no te has preguntado para qué para aliviar tu arma para conectar con lo divino porque dios tiene una misión para ti de restauración y que es lo que está uno no está viendo que ha vivido por mucho tiempo en caos y en conflictos y que es momento de liberarte de limpiar la casa de limpiar esas emociones esas culpas y esos miedos que has venido arrastrando por mucho tiempo Tauro así que es momento de soltar los maestros te están diciendo es momento de liberarte de ese caos y ese conflicto que solamente existe en tu mente y que lo has alojado en tus entrañas por terco o terca y que es momento de ser feliz es momento de ser feliz de vivir en comunidad de vivir en equipo de trabajar en equipo porque Tauro todo el todo el tiempo o la mayoría del tiempo está pensando que la gente le está haciendo cosas y hay que comprender que las personas no te hacen cosas las personas hacen cosas y que las personas que llegan a nuestra vida son el reflejo de lo que hay en nosotros son nuestro espejo más claro para nosotros poder sanar aquello que está en nuestra en nuestro corazón por eso te dice hay que renacer como el ave fénix hay que renacer Tauro y se manifiesta la santísima trinidad para ti Tauro en esta semana así que agárrate del corazón de Jesús y pídele que renueve tu corazón que renueve tu alma Tauro quiero decirles que tomen aquello que resuene con ustedes recuerden que es un mensaje general en una lectura general no va a resonar con todos así que toma aquello que resuene contigo lo que no déjalo fluir grandes cosas vienen para ti Tauro pero hay que salir del caos y el conflicto que solo es solamente existe en tu mente y en tu corazón vamos a ver que más tienen los guías los seres de luz para ti Tauro todo está perfectamente en orden divino vas a encontrar el balance al trabajar tu chacra sacral y escuchar tu intuición y lo que Tauro no está viendo es que todo se comparte con amor no se comparte miedo sino amor no se comparte el amor desde tu esencia dice todo está perfectamente guiado guiado en la fortuna en el balance en la salud vas a renacer hay que sanar y equilibrar el sacral el chakra número 2 y te sale doblemente el 22 te salió el 11 que se está manifestando para ti te salió el 33 el 3 wow los seres de los guías y maestros ángeles y arcángeles se manifiestan en toda la extensión para ti te bendigo Tauro te bendigo viene abundancia para ti desde la conexión del espíritu wow 22 22 22 22 wow Tauro y 20 un 2 te están más que hablando que hay que estás en esa dualidad y que debes obrar desde el corazón desde la conciencia trabajar el chakra 2 que es el sacral es el chakra de la creación que tú puedes crear la vida que te dé la gana pero no puedes seguir viviendo desde ese dolor de la infancia no puedes seguir viviendo desde esa desde esa frustración desde esa relación que se ha roto no puedes seguir saltando de una relación a otra porque tú eres quien creas la vida que tienes en este momento pero tus propios miedos tus propias conciencia de las cosas que no has hecho correctamente no te dejan evolucionar porque te sientes culpable te sientes con miedos te sientes herido porque el egocentrismo te controla y no te deja ver la humanidad no te deja ver que debes trabajar en equipo y que vienen cosas maravillosas para ti pero hay que salir del caos y del conflicto y comenzar a trabajar desde el amor desde la esencia de tu fuente de volver a renacer pidiéndole a la santísima trinidad que renueve tu corazón que renueve que te dé un corazón nuevo lleno de esperanza de amor de paz y que es momento de escuchar tu yo interior ese cristo que habita en ti desde la sabiduría desde la humildad desde la compasión desde la claridad desde el poder interior en la manifestación pura y total en la creación porque dios el universo la divinidad es creación el padre que nos creó así que es momento de integración en la vida de integración con los demás sin miedo sin dolor sino viviendo a plenitud soltando lo que ya no está aportando y que no ha aportado nada en tu vida que lo que te ha llevado ha sido de fracaso en fracaso de frustraciones en frustraciones que es momento de esa integración y ya te ha salido tres veces la carta de la integración los cuatro puntos cardinales ok y que muchos de ustedes han salido estas tres cartas invertidas las voy a enderezar para poderles explicar y dice que es momento de dejar ir y muchos de ustedes están apegados en no dejar ir ese dolor en no dejar ir esos miedos en no dejar y seguir viviendo en ese caos y en esos conflictos y la invitación que te están dando los seres de luz y guías y sobre todo los maestros es que salgas del caos y te desfluyas a través del amor que es momento de compartir amor y soltar el estrés estar aliviado caminar sin miedo esta es una carta que nos representa ese miedo estoy caminando pero en estrés con miedo a la traición con miedo al que al que dirán con miedo a volver a rehacer mi vida con miedo a volver atrás con miedo a pedir perdón con miedo a tocar esa puerta y decir hey estoy aquí perdóname o perdóname por lo que hice ves y caminas en ese estrés porque no sabes cuando va a explotar en tu cara lo que estás haciendo ves entonces te dice camina sin ese estrés suelta yo creo tú creas la vida que tú deseas en tu vida eres solamente tú quien crea esa vida nadie más son tus propios pensamientos sigues posponiendo y retrasando eso que quieres hacer lloras en silencio y te dicen momento de cerrar ciclos momento de soltar patrones hábitos momento de trabajar ese apego a lo que ya no funciona en tu vida si toda tu vida ha vivido caos en peleas en desyuntivas con otros de una relación a otra relación y ninguna relación funciona entonces hay que soltar hay en mí algo que no está bien que no es normal y lo que no me hace feliz lo suelto donde no hay paz ahí no es pero cuidado porque el ego te lleva por caminos que no corresponden y el momento de volver a renacer Tauro desde la Santísima Trinidad bienaventuranza se ve dinero se ve buena fortuna se ve salud pero hay que soltar esas emociones que no te están dejando avanzar ese es el mensaje para ti Tauro espero que te haya gustado déjamelo en los comentarios quiero leerte no te olvides de escribirte compartir y darle a la campanita para que puedas recibir notificación cada vez que subo un nuevo mensaje gracias por ser y estar un abrazo con alas hasta la próxima chau chau